Nosotros nos dedicamos a arreglar cosas rotas. Por arreglar, arreglamos hasta huesos. Pero ¿qué pasa cuando se rompen las relaciones? Se acabó. Pues no voy. Para eso no existen seguros. Para eso están las personas. Cabezota. Porque no hay nada que las personas no podamos solucionar. Y porque después de todo, en esta vida, todo tiene arreglo. Te lo decimos nosotros, que nos dedicamos a esto. Vamos a encontrar. Vamos a encontrar.